Ahora con una imagen que se ha vuelto viral en nuestro país. Es la de un marino rescatando a un perrito que fue atropellado en Puente Piedra. El efectivo hizo todo lo posible por proteger a esta mascota. Está cercano a un perrito que lo ha chancado. La imagen de este oficial de la Marina de Guerra del Perú, recogiendo a un perrito atropellado en plena carretera Panamericana Norte, resulta conmovedora en días de pandemia. Entonces probablemente el perrito cuando ha venido a la combi no ha podido ver. Que venía a la combi y no la ha podido esquivar o de repente correr. El teniente primero Ítalo Aranda se encontraba junto a su grupo de tarea realizando control carretero cuando se percató que un perrito que merodeaba la zona había sido arrasado por una combi que tras atropellarlo siguió su camino. De inmediato lo recogió de la pista y decidió llevarlo para que lo atiendan. Lamentablemente ninguna veterinaria lo quiso auxiliar mientras el perrito se desangraba en sus brazos. En ese momento el perrito ya estaba gritando de dolor y ya estaba por morirse. Entonces el veterinario me dijo lo siguiente, puedes dejarlo afuera y que muera solo, pero que sea una muerte lenta o puedes aplicarle la eutanasia. El oficial de la marina no tuvo más que aplicar la eutanasia para evitar que el sufrimiento del perrito se prolongue. Nosotros como seres humanos debemos cuidar a los más indefensos y eso es lo que nos enseñan en la marina. Con la ayuda de otros oficiales le dio una digna sepultura. El perrito no se pudo salvar, pero el gesto de este valioso oficial de la marina hoy es digno del aplauso.